Oye, yo sé que tú eres un poco don dato, don dato, ¿qué te ha parecido el cuadro macroeconómico que presentaba este martes el Ejecutivo? Vamos a ver, primero, es que no han presentado un cuadro macroeconómico, porque a mí me gustaría haber visto el cuadro macroeconómico. A ti todavía más números, ¿no? No, hombre, sobre todo algún número serio, porque lo único que han dicho es que va a crecer el PIB, es decir, el 2,4 este año, el 2,2 el que viene, un poquito menos en el 26, y dicen que el déficit va a ir bajando, pero no dan exactamente los datos reales ni del PIB nominal cuánto va a crecer, porque luego dicen, anda, bueno, pues la deuda va a bajar sobre el PIB. Oiga, pero dígame usted cuál va a ser el PIB para que podamos también calcular cuál va a ser la deuda. Es un desastre, es decir, lo que han presentado es una tomadura de pelo real. Me acompaña Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, a ti voy con una de fondos de inversión. Esta semana, el lunes, en el Día de Expansión en Portada, había una entrevista a Yolanda Díaz y hablaba de meterle una fiscalidad mayor a los fondos de inversión. Sí, yo estoy muy contento, pero... No, 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 la ironía no funciona, ¿eh? No funciona. No, que yo estoy muy contento en general, pero los datos que presentó el gobierno, efectivamente, de hecho la AIREF ha pedido que, a ver, aquí que analicen, y con respecto a los fondos de inversión, que ha dicho que tributan al 0%, yo creo que se refiere ella a que los partícipes, cuando hacen un traspaso, no pasan por Hacienda. Me da a mí qué es lo que realmente quiere decir. ¿Es que uno tributa una vez que vende el fondo de inversión por las ganancias o por las minucarías? Por supuesto, y los rendimientos de ahorro no han dejado de subir. Antes teníamos tres tramos. Bueno, inicialmente teníamos uno al 18, ahora tenemos 19, 21, 23, 27 y 28. Eso al ahorro. Eso al ahorro. Pero, es decir, una persona que gana, por ejemplo, 400.000 euros, para que lo entiendan los oyentes, una persona que gana 400.000 euros pagaría de tipo medio marginal un 25%. Pero ese 25%, imaginaos, que eso ya es lo que paga ahora, que a eso se le añade un 25% extra. Es una locura. Y no olvidemos que, además, ese 25% que paga ya ha tributado antes porque los beneficios que obtiene son de compañías que han pagado un impuesto de sociedades. Es decir, que estaríamos hablando de doble tributación. Y si tenemos en cuenta, además, que ese dinero que hemos invertido ya ha pagado por IRP y cotizaciones sociales, estaríamos hablando de triple imposición. De hecho, tal es la burrada que ha dicho la señora Yolanda, que incluso el PSOE ha dicho que, bueno, que lo tiene que mirar porque no le convence del todo. O sea, imaginémonos la burrada. O sea, sería el fin del ahorro de los españoles. Porque no olvidemos que esto, ¡ah, los fondos de inversión! No, 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 no. Esto es a los millones de pequeños ahorradores que invierten en fondos de inversión. Bueno, hablaba Yolanda Díaz de incrementar el IVA en la sanidad, de incrementar el IVA también en la educación privada. Y hablaba también de incrementar los impuestos a los fondos de inversión. Pero claro, si el techo de gasto lo ha elevado, tendrá que sacar el dinero de algún lado, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Es que se le olvida una cosa a Yolanda Díaz. Nosotros tenemos una presión fiscal del 45%, ¿vale? Que ya va siendo una de las más altas de Europa. Pero es que lo que no cuenta Yolanda Díaz es que el marginal, es decir, el incremento de la imposición dividido por el incremento del PIB nos da un marginal del 63%. Oiga, que esto es insostenible. Que es que, para incrementar... Vosotros queréis que el desayuno se me amargue, ¿no? Sí, sí, claro. Que me vaya de vacaciones con la gratitud. No, no, lo que quiero es que te vayas de... Susana, por cada euro que generas, el gobierno de Pedro Sánchez se está quedando 63 séptimos. ¿63? Sí, exacto. 63,1. Bueno... El marginal. Para animarnos. Buenas noticias. Vamos con el tema de la reducción de la jornada laboral. Creo, sinceramente, que de forma muy constructiva, yo creo que estamos avanzando en cómo, bueno, pues diseñar de manera definitiva una medida legal que es la medida legal por excelencia de esta legislatura, que va a reducir el tiempo de trabajo de las personas trabajadoras españolas y que va a permitir, por fin, que 40 años después, pues dejemos de trabajar esas fatídicas 40 horas semanales. Es el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que abría la mano a aplicar de forma paulatina la reducción de la jornada laboral semanal y poner plazos flexibles a lo largo del año 2025. Parece que al final la negociación va a llegar a buen puerto, ¿no? Buena noticia, Antonio. Bueno, tú ya sabes lo calentito que estaba... La COE y la CEPIM estaban muy calientes con este tema, muy, muy calientes. Entonces, yo creo que seguimos hablando parcialmente porque cuando, en términos musicales, cuando los políticos tocan de oído, pasa lo que pasa. Entonces, oyen cierta música y se inventan la letra. Con los datos que hemos mirado siempre es no ha aumentado el número de horas trabajadas en España, a pesar de que ha aumentado el número de trabajadores, lo que tenemos es un problema de que las horas reales trabajadas son 31, no 37,5. Es decir, el motivo en el que tiene la gente ganas de trabajar las 37,5 es al revés. No es para bajar de 40 a 37,5. Lo que quieren es subir de 31 a 37,5 porque lo que quieren es tener ingresos ahora que llegan las vacaciones para gastarse su dinerito en las vacaciones. Entonces, claro, que lo cedan y lo lleven a aterrizar a convenios colectivos es un poco poner lógica porque nadie entiende en ciertos sectores que lo que la gente le diga es que quieren bajar el número de horas laborales cuando el trabajador lo que quiere es trabajar para poder tener derecho a tener un ingreso normal. Sí, yo simplemente voy a hacer un comentario con todo el respeto muy jocoso. Largo me lo fiáis, amigo Sancho. Es muy posible que el día que esto tenga que entrar en funcionamiento, a lo mejor es que ya se llegue a este acuerdo porque no van a estar. Porque es que esto no se sostiene. O sea, este gobierno no se sostiene por ningún lado. Se ha levantado ingenuo. Es que, vamos a ver, Susana, has dicho que este tema era para levantar el ánimo, pero vamos. Hombre, claro, claro. Bueno, a mí me parece que una persona que quiera trabajar 40 horas porque su sueldo es bajo, porque no puede llegar a fin de mes, porque tiene que alimentar a su familia, que no le permitan trabajar ese número de horas, ¿a cuento de qué? O las personas que estamos en datos de pobreza máximos históricos que quieran tener un segundo trabajo que tengan que cotizar dos veces a la Seguridad Social. Hombre, pero reconoceréis que es absurdo con la aplicación de la tecnología y ahora, en el año 2024, que tengamos la misma jornada laboral que el siglo pasado. No. No porque, Susana, en muchos países sí. En España no. La productividad lleva estancada. Entonces, los sueldos suben porque aumenta la productividad. Si nosotros no somos capaces de aumentar nuestra productividad, pues, lógicamente, nuestros sueldos no podrán aumentar o la jornada no se podrá reducir. Desde luego no por ley. Si ahora sacan una ley diciendo que todos tenemos derecho a volar, no quiere decir que nos tenemos por la ventana y volvemos. Y, además, hay un tema, lo explicaba Antonio perfectamente. La media de hora trabajada por empleado de acuerdo a la Contabilidad Nacional son 31 horas, pero, ojo, la Administración Pública es de 28. O sea, es decir, ojo, pues nada, si lo bajamos a 37 y medio, dentro de un poco, los empleados públicos trabajarán 25 y nos quedaremos tan tranquilos. Y eso sí, la inteligencia artificial va a ayudar mucho a reducir la media de la productividad. Hombre, vamos a ser, vamos a decir al gobierno que sean un poquito serios. Yo me quedo con un dato que me empieza a preocupar. Es, en el fondo, lo que está sonando de las 40 horas bajar a 37 y medio tiene que ver bastante con el sector de la hostelería y con ese tipo de sector servicios. Y es el segundo golpe que se está diciendo en pocos días contra el sector turismo que es el que nos está salvando las castañas. Es decir, vivienda, el problema que tienen con los Airbnb, estábamos la semana pasada discutiendo eso. Ahora volvemos con el tema de los horarios para poder reducirlos cuando hay una carencia enorme de mano de obra. Es decir, ahora mismo el sector hotelero, hablábamos en Cepime hace relativamente poco, decían que toda la gente que pudiera venir desde otros países para trabajar en el sector de la hostelería serían muy bienvenidos porque tienen un problema gravísimo de mano de obra porque es que les faltan para poder hacer turnos en un sector que es el que nos está salvando. A ver, yo creo que hay que tener mucha seriedad con un sector que es el que ahora mismo nos está arreglando el PIB y eso no lo estoy percibiendo porque son muy libres ahora de decir comentarios muy dañinos contra un sector estratégico. Bueno, oye, me interesa mucho el tema de los sectores. Has hablado de hostelería, has hablado de turismo, pero me interesa mucho, has mencionado tú el tema de la inteligencia artificial. Justo venimos de una sesión en el mercado americano bastante turbia con recortes importantes en todo lo que es tecnología y en todo lo que son semiconductores porque parece que esa guerra tecnológica o esa guerra comercial Estados Unidos-China y también Europa entre medias se está acrecentando ya que se estaría planteando en Estados Unidos un endurecimiento mayor de las restricciones a las exportaciones desde Estados Unidos. ¿Cómo veis esta guerra tecnológica comercial? Esta es una guerra que ya está establecida entre los Estados Unidos y los chinos y que vamos a ver cómo termina. Es decir, esto es una guerra... ¿Esto es levantar muros contra la cadena de chips a nivel mundial? Vamos a ver, esto es una decisión clarísima de una pelea a cara de perro por ver quién es la economía número uno del mundo. Y las políticas de las barreras a través de la subida de los impuestos a través de los alanceles ha demostrado a lo largo de la historia que es un fracaso absoluto. Lo único que puede cambiar el rumbo de las economías son las inversiones en los propios países cosa que no le está pasando a Estados Unidos. La decisión de cederle a los chinos la tecnología en el sentido de que no fueron capaces ni de invertir en el 5G. Toma Huawei y ZTE los primeros en el 5G y dándole pero bofetadas por todos los sitios a AT&T Verizon Sprint etc. Todas las firmas americanas comiendo polvo frente a los chinos. Exactamente lo mismo en la producción de chips. Oiga, hagan ustedes algo pero sean serios o sea no hagan las pifias como hicieron con el 5G. Carlos y Antonio. Totalmente de acuerdo creo que poco puedo aportar porque es un comentario buenísimo las barreras arancelarias han demostrado la teoría económica así lo dice que no funcionan y es que no solo lo dice la teoría sino que lo hemos visto cada vez que se ha hecho a lo largo de la historia. Esas caídas que vemos en semiconductores no hay que olvidar que es un sector muy transversal cuidado porque ahora los semiconductores se utilizan para muchas cosas entonces quizás la inversión en semiconductores también tenemos que ir a distribución de energía para esos megaordenadores a sanidad etc. Me quedo con un par de puntos primero el efecto de la llegada muy posible de Trump va a generar mucho más ruido en esta pelea segundo las posiciones que está tomando China tanto en África como en Hispanoamérica para tener materias primas va a ser relevante y tercero el tema de las patentes y de la investigación donde yo lo que sí me preocupo no es de la guerra Estados Unidos-China sino el papel de Europa o sea yo ahí sí que tengo miedo porque yo veo que estamos de mirandas del no papel de Europa estamos mirando el partido como quien ve un partido de tenis y eso me preocupa hoy ahora que has mencionado Estados Unidos la última encuesta de Associated Press señala que dos de cada tres demócratas desean que Biden se retire que tiene COVID por tercera vez apuestas ¿se va a retirar? ¿va a llegar al final? su círculo cercano y los medios de comunicación se lo piden él sigue afirmando que no mojate José Ramón vamos a ver yo estoy absolutamente convencido que como mínimo en la convención demócrata se iban a nombrar otro candidato a la presidencia si no están muertos eso se hace que se olviden ¿tú crees que también otro candidato? estoy totalmente de acuerdo porque además si miráis la prensa de hoy ayer estaba diciendo que si se lo pedían los médicos él lo aceptaba con lo cual es una forma ya de que la presión está llegando Antonio Díaz Morales José Ramón Riera y Carlos Arenas gracias y a por el Juernes un abrazo adiós ¿sabes lo que ¿sabes lo que